...las últimas 24 horas. Pasaron 20 minutos de las 9 de la mañana, volvemos a Rosario. Nos quedamos con el primer contacto en esta mañana que le pertenece a Daniel Amoroso... ...con información vinculada a los taxis. Dani, muy buenos días. Buen martes para vos. Hola, Dani. Rosío, Fonte, ¿cómo les va? Buena mañana para todos. Bueno, estamos aquí en la puerta del sindicato de peones de taxis de la ciudad de Rosario. Pero hay una caravana que seguramente en algunos minutos más va a comenzar. Hasta el momento es una concentración de gran cantidad de taxis. Horacio Gianotti, que es el secretario general del sindicato, está junto a nosotros. Bueno, Horacio, ¿cuál es el motivo de esta concentración y de esta caravana... ...que va a finalizar frente a la municipalidad de Rosario? Bueno, en realidad es un petitorio que hoy vamos a entregar... ...y por eso tenemos acá a una caravana que son compañeros que nos van a acompañar... ...en realidad es al Consejo Deliberante. Este petitorio va dirigido a la legislatura rosarina... ...y el motivo es el siguiente. Nosotros, digamos, en esta cuarentena, en este aislamiento... ...hemos tenido un montón de situaciones que se han visualizado y que se han sentido particularmente... ...con respecto a la contratación y a la forma de registrar a los trabajadores. Hay que tener en cuenta que el municipio, cuando le entrega la licencia a un futuro titular de taxi... ...uno de esos requisitos son de que tengan al trabajador bien registrado. Y lamentablemente no hay control sobre eso, no hay un seguimiento de esa situación... ...entonces le pedimos a los legisladores rosarinos que hagan un proyecto de ordenanza... ...¿para qué? Para que la Secretaría de Servicio Público nos permita, tanto al Ministerio del Trabajo... ...como al Sindicato de Peones del Taxi, hacer un control con respecto a los recibos de sueldo de los trabajadores. ¿Este pedido ya fue hecho en algún momento? Bueno, sí, se ha hecho en varias ocasiones, lo que pasa es que, bueno, no hubo acompañamiento... ...ni del Consejo, por eso en este momento nosotros lo que estamos pidiendo... ...es que la legislatura rosarina encabece este pedido. Horacio, ¿van a hacer una caravana por el centro de la ciudad? ¿Van a llegar hasta el Consejo Municipal? ¿Van a ir por Calle Salta, hasta Paraguay, Calle San Lorenzo? Sí, es una caravana absolutamente pacífica. Nosotros lo que queremos es que nos acompañen los trabajadores... ...porque en realidad estos pedidos, estos cinco puntos que están en el petitorio... ...es para los trabajadores. Así que, bueno, acá vemos una presencia bastante importante de compañeros. Esto durará media hora aproximadamente. Le entregaremos el sobre con la firma que hemos juntado de los trabajadores... ...y ahí finaliza y que cada compañero salga a su tarea habitual. Dada la conjuntura, ¿no se pensó en otra manera de llevar adelante el reclamo? Lo digo porque están aquí, bueno, de alguna manera se redujo lo que es el tránsito habitual de Calle Salta... ...van a estar por el centro de la ciudad. No se está respetando el distanciamiento social. Cuando llegamos había mucha gente sin tapabocas. Nosotros ahora le pedimos a los trabajadores que en este momento cada uno se suba a su vehículo... ...y que después de que entreguemos el petitorio, cada uno se diga con su tarea habitual. Así que ya tendríamos que estar saliendo. Nos quedamos un rato más para atender a la prensa. Nosotros lo agradecemos. Lo que queríamos mostrar también es que hay un reclamo que es justo... Ustedes también se están pidiendo por la cantidad de remises ilegales que hay en la ciudad... ...que les están quitando el trabajo. Lo cierto es que hay algunas normas que tienen que ver con esta conjuntura que estamos viviendo... ...que no se habían cumplido, por lo menos cuando llegamos los tapabocas... ...y ahora vemos el distanciamiento social. Listo, listo. Ya partimos hacia el consejo. Ahora, si ustedes tienen previsto que independientemente de poder elevar este reclamo... ...alguien los pueda atender, porque el consejo en estos momentos... No, ya se ha faltado. Ya va a haber un concejal que nos va a recibir este... ¿Quién es el concejal que los recibe? Es el concejal que está a cargo de la Comisión de Servicios Públicos. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a vos, ¿eh? Bueno, hasta ahí la palabra de Horacio Gianotti. Tiene que ver, obviamente, el reclamo con cuestiones justas de los trabajadores... ...que están reclamando, lo que queríamos remarcar, que cuando nosotros llegamos... ...por supuesto que genera un incordio esto en aquellos que están transitando por Calles Altas... ...el transporte urbano de pasajeros, la gran cantidad de colectivos que pasan por acá. Reitero, el reclamo es justo, pero cuando llegamos casi ninguna de las personas que estaban acá... ...tenía tapabocas, estaban uno al lado del otro. Pero, bueno, tratar de entender el reclamo, reitero, que es justo de parte de los trabajadores... ...tratar de formatearlo para el momento que estamos viviendo, ¿no? Claro, y tratar de tomar las medidas que estamos pidiendo desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Todo el protocolo para llevar a cabo esta caravana que van a hacer en estos momentos. Por la salud de ellos y también por la salud de todos. Porque además no va a dejar de pasar esto. Las marchas, los reclamos, van a seguir existiendo y por lo pronto, por lo pronto, si bien va a ser efímero... ...el COVID-19 va a tener un fin, pero en el mientras tanto, como ocurrió con la marcha de los trabajadores de UTA... ...en este caso de los taxistas, personas que están obviamente peleando porque les entra un peso al bolsillo... ...para poder comprar el plato de comida diario. Pero claro, en el mientras tanto, como dice Dani, habrá que formatearse, ¿eh? Porque no estamos exceptuando a alguien de la posibilidad de marchar o de hacer un reclamo... ...sino que de que se puede hacer, conseguir las circunstancias que nos envuelven a todos... ...que es la de cuidarse para cuidarnos. Exactamente, sí. Tratar de encontrarle la forma a las protestas, cada uno arriba de su auto, un bocinazo... ...a seguir laburando y no estar uno al lado del otro sin tapabocas. Bien, Dani. Bueno, vamos a estar en contacto con vos durante esta mañana. Recién arrancamos, así que obviamente estamos en línea abierta. Dale, cuando lo decidan, gracias. Bien, claro. Bueno, es difícil, perdón, déjame decir esto porque a veces parece que es un lugar cómodo decirlo desde este lugar... ...o tenemos una intención de no ver o de no darle lugar a estos reclamos, no entendiendo la preocupación. Sí la entendemos, no queremos tener esa intención que puede sonar peor y decir, no, esto no hay que hacerlo. No, 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 se entiende nada más que habrá que formatear o habrá que rever las formas de manifestarse que hoy en día serán otras en relación a las que teníamos antes. Exactamente. Vamos a salir de allí del conflicto de los peones de taxis para meternos nuevamente en nuestra ciudad, pero desde el ámbito nacional. Porque te veníamos diciendo que Alberto Fernández había confirmado que iba a venir el presidente de la nación a la ciudad de Rosario por el día de la bandera. Por el 20 de junio, que era el día sábado, que es el día sábado. Bueno, finalmente se canceló Alberto Fernández, no viene entonces a la ciudad de Rosario, no viajará para la celebración del día de la bandera, pero participará del acto de un modo virtual. ¿Cuál será el mensaje que nos dará? Obviamente alusivo al día de la bandera, pero ya se entiende que el contenido, la forma será de manera virtual.